Si usted vive en esa hualcayotl, esto le interesa, el primero de julio arranca la campaña borrón y cuenta nueva, mi querido Juan, pon atención por favor, porque le permitirá subsidiar hasta el cien por ciento de los adeudos existentes en el predio y el agua hasta el ejercicio fiscal veinte veintiuno. Si tiene alguna duda, pues sí, solo pagará lo que corresponde hasta el último año y estará por fin al corriente. El presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, dijo que se trata de un trámite simplificado. Con su carta pueden venir o incluso pagar bajo línea de captura en algunos de los bancos, o sea, prácticamente está muy, muy, este, es, es, es muy rápido a diferencia de enero, que en enero tenían que venir a recibir cuantificaciones, aquí ya no, aquí traen ya la carta con el monto, si lo quieren hacer el pago en banco o en la página de, de, del ayuntamiento, este, o aquí en cajas, ¿no?